¡Hola gente! ¿Dónde estáis? Soy Micecronodiet y he estado por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo sobre un pack de 10 euros que ha salido en la tienda Es un pack de la skin del pingüino Y nada, vamos a jugar con el pack y vamos a ver si merece la pena pues comprarlo o no En este pack de 10 euros gente vienen mil aluviones y viene una skin de pingüino que se puede cambiar el color según el color que te pongas en la skin Así que vamos a comprarlo y vamos a ver qué tal Bueno pues ya los hemos comprado, vamos a buscarlos en la taquilla Vamos a ver si lo encontramos, hay 3 tipos de pingüinos, no sé muy bien en qué se diferencian los 3 Bueno los busco porque tengo 600 skins y ahora volvemos ¿vale? Vamos a ver si lo encuentro Bueno gente me acabo de equipar el pingüino y me lo he puesto de color negro y la verdad es que está bastante guapo O sea poderle cambiar el color del pingüino entero con la pajarita mola muchísimo Así que bueno vamos a hacer una partida con el pingüino negro y vamos a ver si ganamos, vamos allá Bueno vamos allá gente, primera ronda galería de trompazos Ok, sale con la variante de la rueda que está girando ahí en medio así que vamos a darle caña Es que guapo bro, mola un montón la skin fuera coñas eh Es muy estética tío, es muy muy estética, eso es lo que me mola la verdad Me flipa eh Mira el tío ese con la skin de la corona bugueada Ay dios, a ver si me puede dar el palo este, dame Quería que me diese de otra forma la verdad, pero bueno da igual Esto por aquí hay uno que va volando la verdad, va por ahí a tope Vale, hombre pues la verdad es que el pack tengo que decir que primero te dan mil aluviones Lo cual pues está bien, en plan que te den aluviones por un pack Y luego aparte la skin es bonita, o sea está guapa El pingüino y tal, poderle cambiar el color y todo el tema está guay Lo que sí que os digo es que hay tres pingüinos diferentes Pero mientras estaba mirando las skins y tal para ponérmela y tal No he visto mucha diferencia entre los tres O sea me parecían los tres la misma skin Pero bueno, no sé la verdad, no sé que se diferencie pero bueno Vamos allá gente, vamos a la siguiente ronda Bueno, siguiente prueba, parejas perfectas Una prueba que literalmente no hay que jugar Es un aburrimiento así que... A ver, está muy bien porque me hace subir minutos del vídeo Y así como caliente, pero bueno, es el cohete básicamente O sea es siempre esta casilla, siempre Así que de chill, aquí estamos Venga va, cohete, venga sí, muy bien cohete, felicidades Venga, muy bien Venga va, perfecto Ahora la siguiente es, a ver, estrella, muy bien Felicidades Venga, estrella A ver, muy bien Que guapa es esta prueba gente, que divertido Que bien Que guay tío Ahora cohete otra vez Ok Esta prueba es muy guapa para añadir minutos al vídeo Y que la gente se vaya del vídeo, la verdad Es súper divertido Es la mejor prueba para que la gente se vaya Perfecto, muy bien Perfecto Y ya estaría Pues nada, siguiente prueba gente Muy bien Felicidades al que inventó el buque este de esta prueba Que siempre es esa casilla Porque llevan como un mes y lo han quitado todavía O sea no sé qué hacen la verdad Bueno, vamos a ver qué toca ahora Vamos allá Vale, tenemos por aquí gente Héroes del aerodelizador Bueno, básicamente aquí Se va a decidir Cuántos somos en la final Somos 19 personas Siempre suelen quedar menos de 10 Siempre O sea, no he visto nunca esta prueba Que donde queden más de 10 personas Sinceramente Así que bueno Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos allá gente Vale Somos 19 Voy a ir contando Voy a hacer el cuenta atrás De la gente que vaya quedando De momento no ha muerto nadie De momento todo el mundo vivo Tengo uno muerto 18 Ah, vale 17 Esto por arriba 16 15 Vale Pues de momento somos 15 Esto por aquí Ok Vamos allá Eh, 14 Ok Me encanta hacer cuenta atrás Bueno, somos 14 Aquí van a morir Ya mínimo O sea, 4 mueren fácil Y van a morir más de 4 Aquí Así que Chilling Esto por aquí Vale Ok Venga, va ¿Dónde están los muertos? Ahí Han muerto 2 Son 12 11 10 Pues 10 10 Y ese tío casi muere Somos 10 Vale Esto por aquí Esto por aquí Y esto lo pasamos por aquí Chilling Vale Perfecto Eh, somos Ojo Echa muerto Somos 3 ¿Eh? ¿Por qué somos 3? Ah no, que hay gente más adelante ¿Por qué hay un tío tan adelante? ¿Por dónde ha pasado ese tío? No entiendo nada What the fuck Voy a fumar Ese pasa por ahí arriba Ah, somos 5 en total Ok Pues nada Pues nada Pues nada Por final de 5, gente Gis Vale Vamos a ver qué toca, gente Vamos allá Ha muerto mucha gente No sé cómo La verdad Ha muerto la mitad Ahí No sé No sé qué ha pasado A ver, a ver ¿Quiénes somos? A ver Vale Venga va Vamos allá Vale Tenemos montaña majareta distorsionada La nueva montaña majareta Aquí realmente Ya lo vimos el otro día Que realmente Da igual por dónde ir Porque siempre vamos a llegar Antes que las bolas a las paredes Entonces Da lo mismo Vaya respawn de mierda Es el peor respawn este Sinceramente A ver Al salir por aquí Al salir en medio Creo que voy a ir para la izquierda Porque se me da mejor el mapa Pues ir por la zona verde ¿Sabes? Entonces Voy a ir por aquí Me meto Me meto aquí Y ahora por aquí Vale, a ver Ok Esto pasamos por aquí Perfecto Vamos muy, muy delante Bueno, muy, muy delante tampoco Por el otro lado Van bien Por el otro lado No van mal Esto por aquí Perfecto Esto lo esquivamos Perfecto Es muy buena la partida Madre mía Voy perfecto La corona Baja Baja Perfecto Y es Pues ganamos Montaña majareta Distorsionada Nos llevamos en la victoria Con el pingüino negro La verdad es que Me flipa la skin Rollo Muy, muy, muy estética Muy guapa Creo que la voy a utilizar bastante En plan, es la primera vez que lo utilizo Y me ha encantado Así que La probaremos con más colores y tal A ver si mola más con otro color y eso Pero bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Gente, dejar un like Me agradece mucho Y nos vemos en la próxima Adiós Chao, chao Chau 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 ¡Suscríbete!